A ver... Cuidado con los pigmeos que quieren engañarte en que te metas a las renas movedizas. A ver, estoy tardando mucho venir. No, no los atraigo. Así en fila india todos, venga. ¿Estos enemigos para que sirven de verdad? No me están haciendo ni el huevo. Anda mira, aquí está el mayor. ¡Eh tú! Me ha gritado, que cabrones son... Son Cantus de estos del... Del Jazz of War, los hijos putas. No me dejan... ¡Au! Me está gritando al de atrás. Me están haciendo... Me están atacando en equipo. No vale... Este ataque me ha molado, el de dar vueltas con la espada. No cojas las rupias que ya tienes. ¡Flechas! Me han dado flechas antes y cuando te dan algo en particular suele decir... Vas a tener que utilizarlo ahora, pero... Pero no he visto todavía nada para usar flechas. Bueno, imagino que serán buenas contra los enemigos estos que estoy matando con espadazos, pero... Pero no sé. ¿Qué? Ah... Tu pareces una puerta, pero no lo eres. ¿Por qué? Es una pared con decoración. Guay. ¿Tengo otra llave? Vamos a mirar... Aquí no me aparece. Bueno, moriré con la duda. O tal vez no, porque ahora lo voy a comprobar. Creo que no he cogido ninguna otra llave, o sí Muy bien Link con la cabeza, o bien No tengo llave Pues busquémosla Vale 10 a 1 que está aquí Pero ahora me van a atacar enemigos Llave pequeña, aquí está Y ahora, me atacan enemigos Se ha vuelto todo un poco más oscuro, ¿no? Escarabajos otra vez Arañas No puedo andar rápido, ¿qué está pasando? Me pesa el culo La gravedad ha cambiado porque sí O sea, ahora yo no puedo hacer este salto, venga, voy a intentarlo Ya, puedes No, desencadenador ¿Qué pasa aquí? Ah, ah, ah Ah, ya me estoy Ah, me estoy imaginando qué pasa Voy a convertirme en perro, voy a poner el modo La visión turbia Míralo, hijos de puta Vuestra calavera, macho Ratas, gigantes, asesinas Fantasmales Tú Vas fuera de ahí, no puedes viajar gratis Tienes que pagar el ticket como todos los demás Ya, he matado a todas las ratas asesinas Vámonos entonces Anda, he llegado a la sala central Cállate, mina No me fastidies Pero No me falta descubrir un fantasma por aquí Porque Me está llevando al mismo sitio, ¿no? Bueno, voy a ir por aquí arriba Voy a seguir el juego a esto Ah, que Ha dado la vuelta por toda la parte de ahí Para volver aquí No tiene sentido, qué hijo de puta Por ahí adelante Esta sala me suena Esta sala no No, es distinta a la que tenía eso caído, ¿no? Es O es la misma Desde otro ángulo El puzzle es similar, vamos A ver, vamos a intentar no tirarnos Que a lo mejor si llego hasta aquí arriba de una Tardo menos en hacerlo Ahí tengo una palanca Link humano ¿Ves? Ahora están reutilizando Ahí va, coño Mira lo que he pescado sin querer Ahora que he hecho el puzzle esta al principio Pues Sé hacer esto Solo que tiene prisa en volverse para atrás A ver Ahí, spamea el botón Vale, tengo que estar más atrás, coño Ven conmigo Más No se queda el tiempo suficiente Probablemente Voy a mirar cómo está el suelo Tengo que mover eso hasta aquí Para poder coger la palanca Sencillamente No me vale con De hecho, creo que no hay ninguna otra cosa que hacer con la caja Vale Mira Hasta puedo subir incluso Vamos a tirar de la cosa Vale Esto tiene pinta de no ser muy seguro Estoy tirando de la De la palanca que sostiene lo que está encima de mi cabeza Sí, sí De otro lado de Nintendo Te dan la opción de usar el gancho y no sirve para nada Vale, esta vez la sombra No se acaba ahí O sea, no tiene medio Pez Te gusta mucho interrumpir aquí el ambiente, ¿no? Creo que no tiene Ah, sí tenía agujero esta vez Pues no proyectaba sombra El agujero del medio Pensaba que si me quedo ahí en medio me iba a aplastar Pero bueno, se puede pasar de sobra Topo una rupia roja Anda, cómeme los huevos Vale ¿De qué me sirve Haber llegado hasta aquí? Tiene que haber algo más Puerto, no recuerdo por dónde se fue el bicho Voy a poner en modo bestia para mirar El rastro se fue por ahí Por aquí enfrente Me voy a hundir De hecho De hecho creo que no puedo hacer nada aquí Vale, no, sí Me acabo de dar cuenta de eso A ver si puedo dar una vuelta por aquí Para llegar hasta donde estaba antes Vale, bueno Aquí hay un cofre que tenía que haber visto antes seguro No, son rupias A ver, segundo intento Esta vez me voy a quedar en medio Aunque parece que no Es que fijaros Ahora cuando estoy tirando de la palanca Sabemos que tiene agujero en medio Porque lo acabo de ver Pero La sombra no Anda, sí se ve Dios, pues se ve muy muy poco No se veía O sea, no notaba que la sombra O ponemos la otra vez A mí me pareció que en el medio No había agujero Como suele haber O sea, no se ve casi, casi La otra vez era más evidente Pensaba que era la trama Que te vas a quedar ahí en el medio Y te va a blastar Pero no A la buena Hemos perdido un buen tiempo ahí Haciendo nada A ver Tú te vas a levantar No me engañas ¿Lo ves? Oye, este tío me suena Es parecido a los del Skyward Sword Que llevan varias espadas Pero con espada y escudo ¿Por qué me dices que haga un ataque de escudo? Eso no es un ataque de escudo Anda, ahí está la porra Me dicen Me ponían tutorial De cómo lo tenía que matar O sea No he tenido que poner mucho de mi parte Mira, y bombas me dan Me dicen Puedes matarle con bombas Pero bueno Tampoco ha hecho falta Si podemos ahorrar Si podemos Venga, hombre Narices ¿Qué haces? Otra vez Ya te tendré que matar Con el removimiento De los que he aprendido, ¿verdad? No Tengo que matarte Con el rompeyelmos otra vez Ah, tampoco Lo mato con este otro Que me gusta más ¿Lo ves? Porque es que no quiere hacer Si no le apetece a Link Hacer el ataque del escudo Tengo que matarle con otro Vale Cada mierda que ahora Me va a Va a despertarse El bicho este otra vez De hecho Se ha vuelto a despertar Porque sí Pues pasando Voy a romperlo todo Más bombas Oye tú Espérate un momento Anda Que estoy ocupado Rompiendo todo A ver Ataque del escudo Eso no es el ataque del escudo Gañan Uy Me cago en tu control de movimiento ¿Por qué me he puesto las bombas? No Quiero convertirme en perro Esto es increíble Puedo hacer el ataque Que laticemos En prueba de su forma original Vamos a tener que pulverizar Todos y cada uno de sus huesos Vale Y me han dado bombas Vale Era bastante evidente Podría haber llegado a la conclusión De matarlo con bombas Pero no digáis las cosas Antes de que Se me Puedan ocurrir De alguna forma Si soy perro Ni siquiera se cubre Tío Qué enemigo más triste Voy a convertirme En un humano En tu cara Porque sí Y ahora Que está muerto Para ti Un regalo Ya está Ahora Guarda Guarda el El mechero Que se te va a gastar El gas Escaleras Vale Vamos a hacer una apuesta Chat Son suficientemente Inclinadas Para que si hago lo de rodar Me estampe O no Porque ya Porque ya Es un hecho Vale No puedo hablar Haciendo expresiones Con las manos Porque si no El link Hace el imbécil Apostar ¿Se estampará O no se estampará Link Si hago Lo de dar Volteretas ¿Se estampa? ¿Se estampa? ¿Están diciendo que sí? Vamos a probar ¡No! ¡No se estampa! Joderos Hoy va A ver Veo antorchas Veo que esto es muy largo Para cruzarlo a pie Mira Dejo huellas en la arena Y Cosas para gancho Eso no es el gancho Sigue sin serlo Sigue sin serlo Madre mía Me estoy liando con los controles Una barbaridad Esto Guardar Gancho Ahora Vamos a intentarlo en forma de perro A ver si llego Ahora Vale Vale si que llego Pues ahora me transformo en humano One more time Y utilizo el mechero este Espero que no se me gaste el gas Una para ti Otra para ti Mierda Combinaciones La he cagado Tengo que encender solo las que son O algo así Son bichos Oh mierda No me dejan encender Mientras tanto Son capullos A ver Me estáis molestando He fracasado un puzzle Por vuestra culpa Eso no será algo Las paredes No voy a mirar al chat Ahora mismo En un rato Hasta que no se me ocurra Que puede ser A ver Aquí Shiba Tiene dos fuegos encendidos Tú me indicarás Que es ¿No? El puzzle Voy a parar Encender los demás A los extremos Porque sí Uno por aquí Y otro por aquí No Error Haz link Tu ataque circular Anda Que no estamos Para tonterías Que mira los corazones Como los llevas Si me transformo en perro ¿Me van a decir algo? Vamos a probar El olor Me dirá Cuáles tienen que estar Encendidas Pues sí Fíjate que El El bicho Ha usado esta Y esta Y ya entonces Se le ha debido Abrir una puerta Vale Arriba y medio O sea Sí O sea Quiero decir La del medio Esta y la de la derecha Vamos a volvernos A humanos otra vez Y Link No sé qué pretendes No lo tiras al suelo Esta y esta Vale Menos mal Ahora vamos a mirar No digan nada A ver force Ya son muchos celdas Ya sabemos como esto Si te pierdes Se te ha acabado el gas Usarse la ucayaya No he encontrado la ucayaya En este templo Por cierto todavía No he encontrado la ucayaya Todavía y es raro Porque no la tengo así Porque si en mi inventario ¿Verdad? No Tengo que encontrarla En cada templo Así que intentaré No gastar el gas Veamos Esto está oscuro Y hay muchas Antorchas Así que modo bestia Y el fantasma Está En esa No Ahí está Tú Oye Me prestas un poco de atención Pero no A ver Tomas el pelo Atiéndeme Anda Venga la porra Ahora Ahora sí Antes no Pero ahora sí A ver si adivino Me voy a ir moviendo Y se van a ir moviendo Conmigo ¿No? Vale Hijo puta Bueno Por lo menos Me he librado Solo se vuelve uno azul De ellos a la vez Oye Que si me quedo quieto Se van acercando ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? No veo Me falta una Me falta uno Ahí está Vamos ¿Nadie se ha vuelto azul todavía? Aquí estás Vale ya está Son dos toques Por fantasma No es mucho Bueno Antorcha la mierda La ocalla Solo sale En los seis templos De siete No salen todos Interesante Bueno Tengo que volver a la sala principal Y estoy a tomar por culo Espero que esta puerta Convenientemente situada Me lleve Al centro otra vez No No pero me lleva Bastante atrás Así que es un Es una ventaja Vamos a ver un sumano Pues ya Usa el gancho Y esta puerta Debería de volverme Al centro ¿No? Supongo Supongo bien Vale Vamos a volvernos Perro otra vez Y Sí, sí Bueno Están explicando La referencia De los fantasmas Estos a uno De lo que hay en Octane No, si este juego Está muy lleno de referencias De hecho Todos los juegos De lo que hay en Octane Sueles son unos juegos Más referenciados Anda Este fantasma Se ha ido más o menos ¿Dónde te has ido? A la puerta Esta también ¿No se fue un fantasma Ya por aquí? A ver ¿Dónde? Estúpidas ratas A ver El fantasma Se ha ido por Dios, es muy confuso Lo de Por ahí adelante Pero sin embargo El resto No me lo había dado cuenta Porque está súper por arriba El rastro A ver ¿Dónde estoy ahora? Porque todo esto Lo he visitado ya Oye Esta ruta ya La he seguido antes Espérate Los pinchos Cuidado Que cabrones Cuidado A ver Vamos a mirar un momento El modo bestia Solo para ver Donde A ver si se va por otro sitio No Sigue el mismo El mismo camino Exactamente Pues nada Oye Con el perro Mismamente Vamos a tirar de la cuerda Aquellos que matan ratas Son los gatos No los perros No te creas Los perros Matan ratas Y ratones De campo Se los meten Un bocado Me cago en el bicho Madre mía Espérate que me he caído yo Hijo puta Me han encerrado Como un perro Vale Puedo empujarlo Esta frase me va a volver humano otra vez Porque es tontería ¿Puedes llegar? No, no llegas Vale 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 A la volver a tirar de la esta Yo tengo perros No, no, no Si, si los perros Los perros se comen O sea Si por lo que sea Se te encuentra una rata por ahí Van pal bicho O sea Los perros Las ratas Y los ratones Se las jaman Bien a gusto No sé por qué me esperaba Que baje esto Puede haber pasado directamente Pero la costumbre de hacerlo antes Así Y estas escaleras Por algún motivo Estas escaleras También se pueden Escalar A base de Volteretas A ver Ahora imagino que el fantasma Se habrá ido para otro lado Vamos a mirar Bueno, no se lo comen Quiero decir Pero que le meten un bocado Y lo dejan suave Eh, eh, eh A ver Dios No puedo parar De empujar esto Menos mal que el bicho Se ha esperado Se ha esperado a que A que terminara Yo juraría que por aquí Ya he ido No estoy repitiendo No estoy repitiendo Lo que ya había hecho antes Porque me está dando Esa impresión Vamos a pasar de los pigmeos Que no me han hecho nada Bueno, parece que no voy a poder Pasar de ellos Ahora, venga Ataque múltiple Eh Que hijo puta Mira que cabrón Se había Se ha escondido aquí Un agujero Al azar ¿Qué pasa contigo? Vamos de listos Este tío O sea, no tenían más templo Y han Y lo han escondido aquí Como cabrones A ver, comete No, no, no Me ¿Veis esa poca arena De ahí que está rebosando? Pues me he quedado atascado Ahí como un tonto Y no he podido hacer El ataque final A ver Uno A ver, pigmeo fuera A ver si ahora Podemos hacer ataque final No nos No salgamos En un vaso de agua Vale Bicho fuera Ya están los cuatro Ahora tenemos que volver Ya por fin ahí Y se abrirá la puerta grande Pero eso sí No puede ser todo el templo Tiene que haber más cosas Esto debe ser el principio nada más Oye, mira Como Jo, no te vayas Quería seguir la luz De hecho Seguía por ahí No sé si la habéis visto Se ha visto brillar un poco En el suelo en azul Bueno, esto es una gilipollas Como un piano Vamos para adelante Vamos a ver Vamos a ver si terminamos Los cuatro fantasmas Estos que han aparecido aquí Porque sí O no No habrán vuelto a la rata ¿Verdad? No Ya están A ver Ya están las cuatro antorchas Que también Ya son ganas Macho De robar la luz O sea A ver Voy a mirar el mapa Un momento Por curiosidad A ver Cómo es de grande La zona que he explorado Con respecto al total Me falta Todo un sótano Último Y un par Vaya pues No falta tanto O no parece A no ser que me hagan repetir Salas que ya he hecho Le están diciendo Que me encanta el objeto Que le dan este templo A Rocío Y no sé todavía Lo que te dan Así que esperar Que lo vea Puerto Esta movida Es que se ven ahí Es que se ven ahí Engranjados en el suelo Y parece que eso Le faltara alguna pieza ¿No? O algo Bueno vamos a Vamos a Vale por aquí no puedo pasar Al menos tan alegremente Bueno ya buscaremos La forma de pasar Para la llave del jefe Por ahora solo puedo ir Por aquí que vea Ya bueno Sé que son tuercas Pero quiero decir que ahí Habrá que meter alguna especie De mecanismo En las tuercas esas De la sala anterior Para activar algo Voy a transformarme en humano Que vea mejor Vale Ahí hay un sitio Para gancho No puedo tocar La llama Vale No veo por qué No pero Pero Poner unos pinchos Aquí no vale para nada No te voy a robar El fuego Tranquilo Hijo puta Esto si que me molesta Porque ahí hay algo Pero eso quiere decir Que Estos pinchos Los vamos a poder romper En algún momento No me ha visto Jódete Te he roto el jarrón Vale Eso se puede girar Estúpida calavera Mira Ahora si que me dejan Tocar el fuego Y este hueco ¿Puedo arrastrarme? No No puedo arrastrarme En esas cosas Bueno Vamos a girar esto Ya de una vez Es un ascensor Manual Ya a ver No tenía ninguna llave No, no tengo ninguna llave A ver Si lo intento A ver Si intento bajar más Creo que me va a mandar A la mierda ¿Verdad? Y si intento subir Subes ¿Cuánto? Sube bastante Bien Me faltaba por explorar Todo el sótano No sé cuántos Entonces Habrá que bajar Con el ascensor este Abajo del todo Pero bueno Ahora que hemos subido Arriba Aquí ya ha estado Tiene que haber Vale, vale, vale Me he tenido que saltar Algún Vamos a explorar Piso por piso Tiene que haber Algún nivel Que no haya estado O que ahora pueda acceder Con el ascensor este Como por ejemplo Aquí no he estado Porque el jarrón Está vivo Vamos Básicamente A ver Ataque circular Bien Pues esto ha sido Súper útil Es Tantorcha de aquí Parece distinta No sé por qué Me voy a seguir bajando Si es que esto es bajar No, esto es subir A ver Quieto Aquí he podido Ah Aquí ya he llegado Porque Ahí Ahí para agarrarse Eh Bueno También he hablado aquí Este juego Bueno Pero esto no es una guía En realidad Es un let's play O sea Yo Es la primera vez Que juego a este juego O sea No sé lo que viene A continuación Entonces Ah No Pensaba que era un agujero Esto Entonces ¿Qué coño? ¿No había entrado Yo aquí nunca? Bueno Pues dame lo que hay aquí Será el objeto ¿No? Aunque está en un sitio Muy Es una puta llave Bien Jo Qué lástima Quería el objeto De este templo ya Pero no Habrá que luchar por él No he hecho mini jefe Ni nada todavía En este templo Y es raro Bueno No en todos los templos Tiene que haber mini jefe Claro Pero Supuse que habría uno Vamos a bajar Abajo del todo ya A por A lo que coño Quiera ser Que haya en este templo Vamos Y sí He dicho Haiga Y estoy orgulloso De mi gramática Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video